En el 2019 se empieza a implementar el resto del país por lo que podríamos esperar en los próximos años que ya lo que es la región Brunca cuente con esa solución para beneficio de la comunidad. Así es, en este 2019 podría llegar a diferentes partes de la región Brunca semáforos alimentados por la energía solar. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad colocaron semáforos inteligentes que funcionan por energía que es suministrada por paneles solares en diferentes partes de San José. Una muestra de este sistema fue dada a conocer en Pérez Celedón durante el primer encuentro ambiental de la zona sur por la empresa que ejecuta el proyecto en el país. Según sus representantes, en este año se espera realizar el cambio de más semáforos. Esto incluiría también a la región Brunca. La solución consiste en dotar al sistema semafórico de alimentación eléctrica solar con un panel, como lo pueden ver aquí en el demo, es panel solar, es alimentado con radiación solar, va a alimentar una carga que es la batería y la batería va a alimentar el control de semáforos, por lo que durante todo el día y toda la noche la alimentación básicamente va a ser de energías limpias. Este sistema viene a beneficiar, he escuchado yo que dura aproximadamente 10 horas y si después de eso no hay sol, digamos, se mantiene el sistema. Así es, más bien el sistema tiene una autonomía que ronda alrededor de las 14 horas, cuando se vea el frío eléctrico el sistema entra y puede durar horas de horas en el tanto haya radiación solar, puede quedarse sin luz muchos días inclusive y el sistema va a seguir operando. El MOP trabaja con esos dispositivos que permiten que los sistemas funcionen con energía limpia. En estos momentos llevamos la cuarta etapa en ejecución y se han instalado alrededor de 342 sistemas en el área de San José. Bueno, cuéntenos un poco, me decía usted, bueno, la intención es que este es un proyecto país y la intención es que en la región Brunca se lleven a cabo durante los próximos tres años iniciativas, ¿de qué se trata? Así es, eso al considerarse un proyecto país, el COSEVI, el MOP, tiene la ampliación para el resto del país a partir del 2019, por lo que se puede considerar que en los próximos años todo lo que es el sector de Pérez Celedo en la región Brunca también van a contar con esta solución. Como parte del proyecto, en el MOP esperan que en el 2020 todos los semáforos funcionen con este sistema de energías limpias.